... ...a través de este proyecto Cooperativa Agroalimentaria... ...lo que pretende es impulsar la integración de todas las agricultoras... ...y ganaderas de Andalucía... ...en ANCAE, que es la Asociación de Mujeres de Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía... ...esta asociación está vinculada a la Federación de Cooperativas... ...y desde hace más de un año que se crea ANCAE, sobre abril del 2018... ...se está promoviendo la participación de las mujeres... ...en los órganos decisivos de las cooperativas... ...entonces para ello pues se han hecho muchísimas encuestas... ...y se están definiendo las líneas de actuación estratégica de ANCAE... ...a partir de, bueno, desde que se crea ANCAE... ...pues se han hecho unos 40 encuentros... ...para, a nivel regional... ...para presentar la asociación". Los objetivos de ANCAE son visualizar a la mujer... ...socio de cooperativas agroalimentarias y ganaderas... ...ayudarlas a formarse para participar en el Consejo Rectores y Asamblea... ...que tengan una participación activa... ...y sean parte de los motores de su pueblo... ...porque las cooperativas son unas empresas muy importantes en su pueblo... ...para eso también queremos la transversalidad de la mujer... ...en el medio rural... ...la transversalidad de género... ...como una herramienta importantísima para la visualización de la mujer". "...el asociacionismo yo creo que es súper importante... ...porque es la forma que tenemos... ...determinados colectivos, en este caso las mujeres... ...pues de hacernos ver... ...entonces si nos asociamos... ...pues tenemos más medios para llegar a ciertos sitios... ...de informarnos nosotros con nuestras propias experiencias... ...y yo creo que es súper importante... ...y ANCAE que nace para esto... ...pues yo creo que es el futuro... ...de que tenemos que estar todas las socias". "...ser presidenta de una cooperativa... ...yo en mi caso en un pueblo de 3.000 habitantes... ...pues donde la cultura es de hombres... ...pues es perfectamente admisible... ...y la gente te apoya... ...y yo creo que tenemos que unir nuestros esfuerzos... ...tanto hombres como mujeres... ...coger lo bueno de cada uno... ...y tenemos que andar para adelante". Gracias por ver el video.